hola qué tal a todos yo soy fabi y espero que se encuentren súper 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 bien estamos en un nuevo tutorial con todo el ánimo del mundo haciendo estos girasolitos ya los hemos hecho anteriormente pero en esta ocasión pues yo los voy a elaborar para hacer una pieza un poquito más grande les traigo el tutorial por si gustan hacerlos de todas maneras este tutorial también sirve porque ya hice dos tutoriales igual que este para estas para estos girasoles hace un par de años sólo que en el primero pues no no se ve muy bien apenas empezaba y como que la imagen no no es como muy no no me veo muy bien entonces este pues aquí aquí los tengo de todas maneras retomando esos vídeos pasados y ahora los traigo con esta cascarita que como les dije voy a hacer una pieza un poco más grande un collar un poco más grande con estos girasoles y espero que les guste que les sirva y que hagan pues con estos tutoriales pues cualquier cosa que se les ocurra los traigo por partes para que si ustedes les se les ocurre hacer o unir otra pieza con estos girasoles pues adelante lo puedan hacer y bueno pues también si gustan pues mandarme todas sus piezas que han elaborado con los vídeos de cucama artesanal lo pueden hacer a través de facebook o en instagram cucama artesanal también por ahí ando en tiktok también ya esté subiendo videitos este si gustan seguirme en alguna de estas redes sociales con muchísimo gusto también si quieren mandarme algún mensajito alguna sugerencia con mucho gusto es bien recibida también todas sus imágenes todos sus proyectos todos sus archivos que gusten mandarme y que se han proyectado en estos vídeos pues lo pueden hacer a través de esas redes sociales por lo pronto estamos pues realizando aquí estos tutoriales este tutorial espero que les sirva de mucho espero que les guste y vamos a comenzar necesitaremos chaquira del número 11 en azul cielo azul plúmbago azul rey amarillo calabaza amarilla café verde fuerte y verde chícharo el hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia también pueden ocupar omega del número 30 o del número 50 vamos a comenzar colocando un nudo doble y vamos a poner 8 chaquiras café y comenzamos dando vueltecitas y vamos a meter nuestra aguja por las primeras dos metemos tres chaquiras café saltamos una de abajo metemos metemos tres café saltamos una de abajo y metemos metemos tres café saltamos una de abajo y metemos y vamos a pasar por las tres chaquiras siguientes de nuevo tres café saltamos una de abajo y metemos y vamos aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las tres chaquiras siguientes las tres chaquiras siguientes metemos una café saltamos una de abajo y vamos a pasar por las tres chaquiras siguientes y vamos a pasar por las tres chaquiras siguientes metemos una café y pasamos saltamos una de abajo y pasamos por las tres siguientes y por último metemos la última café y pasamos por las tres siguientes más bien por las dos serían solo estas dos se me empalmó él acabo de mentirles entonces si pasamos por las tres siguientes vean nos falta una una disculpa pensé que ya era la última una disculpa ahora si pasamos metemos una café y pasamos la última y vamos a pasar por las siguientes 2 tenemos que salir así nos van a quedar 8 lados 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tenemos que meter ahora la siguiente vuelta metemos 3 amarillas saltamos una de abajo y metemos metemos 3 amarillas saltamos una de abajo y metemos metemos 3 amarillas saltamos una de abajo saltamos una de abajo metemos 3 amarillas saltamos 3 amarillas saltamos una de abajo metemos una de abajo metemos 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 3 amarillas metemos 3 amarillas saltamos una de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las dos siguientes tenemos que salir en el pico tenemos que salir en el pico así metemos una amarilla amarillo calabaza y amarilla espero se distingan los tonos saltamos 3 de abajo y metemos 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 una amarilla amarillo calabaza y amarilla saltamos 3 de abajo y metemos de nuevo amarilla de nuevo amarilla amarillo calabaza y amarilla saltamos 3 de abajo saltamos 3 de abajo y metemos metemos de nuevo amarilla amarillo calabaza y amarilla saltamos 3 de abajo y metemos de nuevo amarillo calabaza y amarilla saltamos 3 de abajo y metemos por las siguientes 2 metemos amarilla amarilla Hole batalla mı metemos 3 amarillas y pasar por las siguientes tres para que les quede así estos girasoles, ¿vale? Pero como nosotros lo... bueno, yo para esta pieza haré esta cascadita de flores, aquí mismo voy a introducir para mi cascada, ¿vale? Entonces, si solo quieren los girasoles, sigan esta secuencia así como está esta parte. Y para las personas que quieren con las flores así, vamos a continuar. Salimos aquí, metemos dos amarillas y vamos a comenzar a meter la cascada. Metemos tres verde fuerte, cuatro plúmbago y una azul cielo. Así. Llevamos hasta el fondo. Y vamos de regreso, regresamos cuatro y en la quinta metemos. Metemos tres plúmbago. De donde salimos, regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos tres verde fuerte y cinco verde chícharo. Llevamos hasta el fondo. Saltamos una y metemos. Metemos dos verde chícharo. Saltamos dos de abajo y metemos. Metemos tres verde fuerte, cuatro azul cielo y una amarillo calabaza. Y en la quinta metemos. Llevamos hasta el fondo. Saltamos cuatro y en la quinta metemos. Metemos tres azul cielo. Y en la quinta metemos. De donde salimos, regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos tres verde fuerte y cinco verde chícharo. Y en la quinta metemos. Llevamos hasta el fondo. Regresamos por la segunda verde fuerte. Metemos. Metemos dos verde chícharo. Saltamos dos de abajo. Y metemos. Metemos tres verde fuerte, cuatro amarillo calabaza y una azul rey. Llevamos hasta el fondo. Llevamos hasta el fondo. Y regresamos. Cuatro y en la quinta metemos. Metemos tres amarillo calabaza. Saltamos una, dos y en la tercera metemos. Y ahora vamos de regreso por toda esta línea y vamos a rellenar estos huequitos que nos quedaron. Vean, salgo aquí en esta chaquira y voy a pasar del otro lado por las siguientes tres amarillo calabaza y por las verdes. metemos tres amarillo calabaza. Para salir aquí en medio de esta hojita que tenemos. Metemos una verde fuerte, vamos a rellenar. metemos una verde fuerte y pasamos por las siguientes azules de la orilla de nuestra flor. metemos una verde fuerte, pasamos por las siguientes tres verde fuerte y por la orilla de nuestra siguiente flor. metemos por las tres verde fuerte y por una amarilla. así. Tenemos que salir aquí para la siguiente, para la siguiente línea de flores. metemos una amarilla, saltamos de la parte de abajo una y metemos. vamos con la siguiente cascada. metemos tres verde fuerte y cinco verde chícharo. llevamos hasta el fondo. llevamos hasta el fondo. regresamos por la segunda. pegada. metemos dos verde chícharo. saltamos dos de abajo y metemos. pegada. pegada. metemos tres verde fuerte, cuatro plúmbago y una azul cielo. y una azul cielo. llevamos hasta el fondo. saltamos las cuatro primeras y en la quinta... metemos. Metemos 3 plúmbago, de donde salimos, regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo, llevamos hasta el fondo y regresamos por la segunda. Metemos 2 verde chícharo, saltamos 2 de abajo y metemos. Metemos 3 verde fuerte, 4 azul cielo y 1 amarillo calabaza. Llevamos hasta el fondo, regresamos 4 y en la quinta metemos. Metemos 3 azul cielo, de donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo, llevamos hasta el fondo, saltamos 1 y en la segunda metemos. Metemos 2 verde chícharo, saltamos 2 de abajo y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte, 4 amarillo calabaza y 1 azul rey. Llevamos hasta el fondo, saltamos 2, 4 y en la quinta metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y de donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos y vamos a pasar al igual que la línea anterior por toda esta caída, por toda esta línea. Regresamos por las 3 amarillo calabaza, del lado contrario de como salimos, metemos 1 verde fuerte para rellenar estos huecos. Regresamos, pasamos por las 3 amarillos calabaza, del lado contrario de como salimos, pasamos por las 3 siguientes verdes, por las azules, toda la orilla de la siguiente flor. Regresamos, pasamos por las 3 amarillo calabaza, del lado contrario de como salimos, metemos 1 verde fuerte para rellenar este hueco. Regresamos, de nuevo pasamos por las 3 amarillo calabaza, del lado contrario de como salimos, metemos 1 verde fuerte para rellenar este hueco. Regresamos, de nuevo pasamos por las 3 amarillo calabaza, del lado contrario de como salimos, metemos 2 amarillos calabaza, del lado contrario de como salimos, metemos 1 verde fuerte para rellenar este hueco. Metemos 3 verde fuerte para rellenar este hueco. Metemos 3 verde fuerte, 4 azul rey y una plumbago, así. Llevamos hasta el fondo, saltamos las 4 últimas y en la quinta metemos. Metemos 3 azul rey, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo. Y en la quinta metemos. Llevamos hasta el fondo, regresamos por la segunda, metemos 2 verde chícharo. Saltamos 2 de abajo, saltamos 2 de abajo y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte, 4 plumbago y una azul cielo. Llevamos hasta el fondo, saltamos las últimas 4 y en la quinta metemos. Metemos. Metemos 3 plumbago. De donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo. Llevamos hasta el fondo, saltamos 1 y en la segunda metemos. Metemos 2 verde chícharo, saltamos 2 de abajo y metemos. Metemos 3 verde fuerte, 4 azul cielo y una amarillo calabaza. Y en la tercera metemos. Metemos. Metemos 3 azul cielo. De donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 azul cielo. Metemos 3 verde fuerte, 5 verde chícharo. Llevamos hasta el fondo. Saltamos 1 y metemos. Metemos 2 verde chícharo, saltamos 2 de abajo y metemos. Metemos 3 verde fuerte, 4 amarillo calabaza y una azul rey. Metemos 3 amarillo calabaza. Metemos 3 amarillo calabaza. De donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos y vamos de regreso. Rellenando. Rellenando los huequitos de donde tenemos las hojitas. Pasamos. Metemos 1 verde fuerte y rellenamos. Pasamos. Pasamos por la orilla de la siguiente flor. Pasamos. Salimos en el hueco de nuestra hoja. Pasamos. Pasamos. Pasamos por la orilla de la siguiente flor. Salimos en la hoja. metemos una verde fuerte y rellenamos igual metemos por la orilla de la flor salimos por las tres verdes fuerte y por la primer Shakira amarilla y vamos a completar esta hojita metemos una amarilla nos saltamos el amarillo calabaza y metemos así es como nos queda esta mitad de esta cascadita esta línea que hicimos ya sería como la más larga vale vamos a completar las siguientes dos ya la siguiente sería esta numeración y la última sería esta vale entonces vamos a continuar metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo llevamos hasta el fondo pasamos por la segunda verde chícharo metemos 2 verde chícharo saltamos 2 de abajo y metemos metemos 3 verde fuerte seguirían 4 plúmbago y una azul cielo llevamos hasta el fondo saltamos 4 y en la quinta metemos metemos 3 plúmbago saltamos 1, 2 y en la tercera metemos metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo y 5 verde chícharo llevamos hasta el fondo regresamos por la segunda metemos metemos 2 verde chícharo saltamos 2 de la parte de abajo y en la tercera y en la tercera metemos metemos 3 verde fuerte y en la tercera metemos 3 verde fuerte 4 azul cielo y una amarillo calabaza y en la tercera metemos 3 verde fuerte llevamos hasta el fondo regresamos 4 y en la quinta metemos 3 azul cielo y en la tercera metemos 3 azul cielo saltamos 1, 2 y en la tercera metemos metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo y en la tercera metemos llevamos hasta el fondo regresamos por la segunda verde chícharo acompletamos con 2 verde chícharo saltamos 2 de abajo y metemos metemos 3 verde fuerte 4 amarillo calabaza y una azul rey y una azul rey llevamos hasta el fondo saltamos las 4 de últimas y en la quinta y en la quinta metemos metemos 3 amarillo calabaza saltamos 1, 2 y en la tercera metemos y vamos a completar esta vuelta regresando nuestro hilo por esta línea y vamos a comenzar a meter para rellenar estos huecos metemos una verde fuerte metemos por las siguientes 3 verde fuerte y por la orilla de la siguiente flor de nuevo metemos una verde salimos aquí metemos una verde fuerte para completar este hueco y pasamos por toda la orilla de la siguiente flor salimos salimos pasamos por estas 3 verde fuerte metemos una verde fuerte metemos una verde fuerte saltamos la hojita de abajo y pasamos por las siguientes 3 y aquí donde salimos salimos solo nos vamos a saltar una de abajo y en la siguiente metemos para meter la última línea metemos 2 amarillas y metemos 3 verde fuerte 4 plumbagos y una azul cielo llevamos hasta el fondo saltamos 4 y en la quinta metemos metemos 3 plumbagos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos metemos 3 verde fuerte y 5 verde chícharo y 5 verde chícharo llevamos hasta el fondo saltamos 1 y en la tercera metemos 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 por las siguientes 2 verde chícharo saltamos 2 de abajo y en la tercera metemos metemos 3 3 verde fuerte 4 azul cielo y una amarillo calabaza llevamos hasta el fondo saltamos 4 y en la quinta metemos 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 3 azul cielo saltamos 1, 2 y en la tercera metemos metemos 3 verde fuerte 5 verde chícharo y en la tercera y en la tercera metemos 2 verde chícharo saltamos 2 de abajo y en la tercera metemos metemos 3 verde fuerte 4 amarillo calabaza y una azul rey llevamos hasta el fondo saltamos las 4 últimas y en la quinta vamos de regreso metemos 3 amarillo calabaza de donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos y vamos de regreso por toda la línea rellenando estos huequitos donde tenemos nuestras hojitas metemos una verde fuerte pasamos por la orilla de la siguiente flor salimos por las verdes metemos una verde fuerte de nuevo pasamos por la orilla de la siguiente flor y pasamos por las 3 últimas verdes y por una de las amarillas de la hojita de nuestro girasol así metemos una amarilla para completar esta hoja del girasol y ahora sí vamos a terminar este girasol ya terminamos la cascada pasamos por las 3 siguientes amarillas vean ya terminamos esta cascadita de nuevo metemos solo 3 amarillas saltamos una de abajo pasamos por las siguientes 3 pasamos por las 3 y metemos y metemos metemos 3 amarillas pasamos saltamos una y pasamos por las siguientes 3 y pasamos por las siguientes 3 y pasamos por las 3 saltamos una y pasamos por las siguientes 3 chaquiras y hemos terminado nuestra flor aquí termina así nos queda ya si ustedes quieren colocarle aquí para arete su ganchito ya sea que lo tengan así de gancho o de tope que de preferencia consigan topes o yo cuando no tengo topes yo lo que hago es coser aquí esta parte de del gancho para que quede pues pegadito aquí a la orejita y listo así lo resuelvo yo si ustedes tienen topes este los topitos estos que para pegar lo pueden pegar aquí en el centro y listo ya tienen sus aretitos terminados ya sea que lo quieran con cascadita o así solitos cualquiera de los dos se ve muy bonito y les quedarán hermosísimos estos aretes yo soy fabi nos vemos en el siguiente vídeo seguramente terminando esta pieza porque me gustaría algo más más grande este ya veré que que se hace por lo pronto aquí los dejo yo soy fabi nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho sean felices chao